qué es la que está pasando mi gente bienvenidos todos a mario riquez reacciones mi gente como ustedes saben que yo estoy activo aquí siempre con ustedes si no estás no la entrevista tu artista favorito también está haciendo reacciones a tus canciones favoritas o mi gente hay dios mío mi gente tenemos que irnos flow chichi flow chichi game si mi gente estamos con nada más y menos que este pablo chile el remix de my blood e anda pal carajo corillo este mi gente estamos activo porque mira en este en este remix está polima west coast en yengo flow yengo flowsky está tú sabes juliano sosa que juliano sosa no puede faltar eso no estamos súper activo mi gente estamos súper contentos de que esto se dio estoy un poquito tarde porque obviamente tengo 150 mil cosas que hacer pero mi gente vamos a parar de hablar bien la lógica espera ya suficientes días vamos a brincar derechita la reacción así que no espérate antes de irnos cabrones vayan a seguir por instagram ustedes son un me están decepcionando me están siguiendo ninguno por instagram si a la puta madre puñeta vamos a seguirme ahora canto de cabrones pero si mi gente vamos a brinca la reacción así que nos fuimos ok yo de una de estas canciones que siempre se te queda pegada en la canción tú sabes que cosa de chichi que chichi que 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 es una artesansión se me va a quedar pegada por en la próxima dos fucking putas semana uff ey uff Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por tus mileros Todas mis oraciones Y para que no te diga Voy a escuchar mis canciones Un charao pa' mi plugin Chichita Chichique, chichique, chichique Diablo, escupí el micrófono por todos lados Mala mía Diablo, Polima, West Coast Mi gente hay que darse el hombre El chamaco tiene un flow super cabrón Seguimos Yo sé que Dios me tiene un plan a mí Que nunca me deja A veces miro al sol En los rayos se refleja La bendición al hombre Cada cosa tiene un nombre Solo por la verdad Donde la mentira se esconde Y uno interesante, interesante Que Ñengo no está aquí Obviamente Ñengo no puede viajar para Chile Me imagino por sus antecedentes criminales Pero, bueno, yo no sé si él tiene antecedentes criminales Pero yo no sé por qué no está en este video Porque me imagino que ya con los números Que Chile está dando ¿Por qué tú no brincar y ponerte en este video? ¿Por qué no viajas a la Miami Y unirse todo y hacer este video? Que obviamente yo pienso que él necesitaba estar en este video Honestamente Es una pequeña decepción de mí De parte de Ñengo Flow ¡Ey! ¡Ey! Esto es lo que me gusta O sea, me gusta Honestamente, tú sabes Mucha gente dirá Oye, este tipo vive en la calle con esa weá Estoy hablando de chile Tantos cabrones Que uno por ser maliante Obviamente No por ser maliante Pero si no crecer en la calle Ya como que Dios no te acompaña Y eso es lo que me gusta de esta canción Porque al fin del día Te está diciendo You know Yo seré quien soy Pero al fin del día Yo sé que Dios para mí Tiene un plan Mi gente Esto puede ser mínimo Esto Ya mismo El remix de ser aparte Se va a montar o Maidy En esto Definitivamente Esa parte se me pega bien cabrón Puñeta ¡Ey! ¡Ey! ¡Let's go! Anda pa' el carajo El control a su jeva Él se metió a jolopiar Mi mismo estoy en Nueva York Se metió a jolopiar La tienda Tú sabes que empezaron Que son Y yo creo que Esa es la jevita Adelante Y se están mirando Como que Ay papi Pero por qué Tú vas a hacer eso Róbame a mí también Para yo irme contigo Y gastar todo ese dinero Pero no Este super cabrón Aquí me está bien Me está gustando también Este el concepto del video Soy el primer chileno Soy el primer chileno en tocar en Puerto Rico Súper Súper fucking cabrón Y está hablando la verdad Está hablando la verdad Vamos a darle para atrás Me gustó ese flow En Puerto Rico No Busco traficantes culiados Que me financian Mi solo inversionista Es el bolsillo de este flyte Si hablan de amarillo Yo nunca salgo para el baile Y que me pido foto Ya tuve que algo Anda para el carajo cabrones Este hombre habló con Con realidad Le tiró Habló claro Habló la verdad Dijo su verdad Él no se pone en tiradera Él habla su verdad En su música Soy diablo Hay que darle crédito 100% Pablo Chile Rompiendo como siempre Flow cabrón Definitivamente El chileno Que está poniendo A Chile En el mapa Urbano mundialmente Seguimos Wow Shit Gente están entrando Eh Que pasó Producción Mi gente entró Me trajeron comida Y no me dan Me asustaron Me asustaron Seguimos Me asustaron Que por ahí viene Tú sabes Flow bien duro Tú sabes Flow New York Juliano Hey Hey No, 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 no No me gustó Pienso que él necesitaba más de 30 segundos Honestamente Y una cosa que me gustó es que Obviamente no estuvo presente Pero tú sabes Esto es lo que tenía que hacer Nengo Flosky, tú me entiendes Así que seguimos Libertad, libertad, libertad Dios tiene un plan Duro Fucking rich boy West Carajo, se me jodió la computadora aquí pues No, no se me jodió No se me jodió la computadora Anda pa'l carajo No, super duro Sabemos que esto iba a ser un palo Un éxito Me hubiese gustado que hubiesen hecho el video todo junto Tú me entiendes Encontrarse en un sitio común como Miami Donde todos pudiesen haber viajado Sabemos que esto pasó con la pandemia Pero no, no, no Super cabrón Obviamente esta es una de esas canciones Que no va a tener nunca inspiración Esta canción nunca va a expirar Esto es un himno Un himno chileno My blood Super fucking cabrón Me fascina definitivamente Pero si mi gente Es lo que le tengo Vemos con más reacciones hoy No se olviden Por favor Suscribirse Comentar Dale like Compartir Y activar la campanita De notificaciones Los quiero con cojones Nos vemos pronto Luces